hola hola a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos a este vídeo mi nombre es Zopita Ríos y gracias por estar aquí el día de hoy les voy a hacer una receta para huevones literalmente o sea yo sé que hay una forma más trabajosa de hacer pero no nos gustan las cosas difíciles entonces después en cinco minutos van a tener su tamarindo necesitamos pulparindos los que tú quieras más o menos voy a necesitar como unos ocho y este tajín más o menos como este cachito ahí levantan tiendo bueno ahorita les voy a sacar las medidas bien pero necesitamos tajín chamoy azúcar yo así lo hice y me gustó ok y se me ocurre que si quieres que pique un poco le puedes poner valentina en un plato algo lo puedes hacer en la cazuela pero ven que les digo que esto es para gente floja nada más necesitamos sacarlos que esto es demasiado trabajo ya con esto solo acuérdense las manos recién lavadas antes de ir al baño antes y después no aquí lo más difícil de esto es abrir los pulparindos miren dificilísimo saben esto no tiene nada de ciencia más o menos tienes que ir viendo tú a tu gusto si quieres que quede más espeso si quieres que no quede tan espeso le puedes poner menos más pulparindos ahorita le estamos poniendo 12 si tiene 5 pone 5 nada más y menos de los demás ingredientes 12 pulparindos aquí aquí tengo voy a tomar con una cuchara más o menos unas 5 cucharadas si quieren ponerle más le ponen más tajín si más o menos como un tercio de taza menos miren esto es un tercio de taza y se me hace mucho y chamoy lo mido para más o menos saber cuánto si quieres que pique le pones no vamos a poner un poquito esto no me gusta lo picante si no pica le pueden ponernos alfileres lo voy a meter al microondas les digo lo pueden poner en una casualidad pero lo voy a poner un minuto y medio y luego voy a regresar le voy a dar vueltas no lo voy a meter otro minuto y medio y lo voy a revisar y otra vez le voy a dar vueltas y hasta que desbarate bien el pulparindo cuando ya está listo va a estar bien caliente entonces está demasiado caliente entonces tengan cuidado y miren ya se comienza a derretir más o menos lo sacan en él y le dan una vueltita antes de que empiece a brotar y otra vez lo voy a meter otro minuto y medio miren ya más o menos está derretido ya aquí es cualquier cosa nada más le tienes que dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta el que destape la cerveza no sé cómo las vamos a abrir pues para levantarle para levantarle porque te hayan pegado o así si sabe bueno es que estas no tienen sabor así si saben buenas estas como es que no tienen tanto sabor y como con el chilito como que se acomoda no te preocupes aunque no te preocupes no te preocupes no me llevan Gracias.